hola a todos gracias por estar ahí en este nuevo directo muchas gracias y hoy vamos a hablar de la confianza en uno mismo la confianza en ti mismo la confianza como esa manera de creer que sí que eres capaz y de que pase lo que pase sí que vas a poder con ello esa certeza absoluta interna la confianza en uno mismo es la fuerza donde vas a apoyar para ponerte en movimiento para empezar a caminar a saltar a romper límites la confianza en uno mismo es esta fuerza que te va a dar la capacidad para salir de lo que es la zona de confort la zona de apegos la zona de la comodidad esa zona donde ya está quedado chico y quieres seguir evolucionando si quieres seguir creciendo y donde vas a tener que activar la confianza para dar los primeros pasos o para dar ese salto depende de cómo seas y entrar en el camino de lo desconocido el camino de lo desconocido la palabra lo dice es vas a entrar en un camino donde no tienes ni idea qué es lo que puede pasar y donde tu guía van a ser las emociones lo que sientes sentir si estás cómodo si no estás cómodo si te da alegría si te da felicidad si estás contento esa va a ser como en la brújula que te va a hacer avanzar en el camino de lo desconocido de lo no cierto de la incertidumbre ese camino que da tanto miedo y la verdad es que es muy gozoso porque es un camino de un gran aprendizaje donde vamos superando superando obstáculos esos retos que nos vamos poniendo a nosotros mismos para superarnos y que se hacen con confianza con fe de que sí que somos capaces de hacerlo que sí que vamos a lograr aquello que nos hemos propuesto o aquello que sentimos queremos experimentar y vivir ahí estaríamos hablando cuando hablamos de la confianza de la fe esa fe que mueve montañas esa fe que está en lo intangible donde no se puede tocar las sensaciones que tenemos eso que nos hace vibrar en el mundo de la imaginación y que va a ser como el de la visión y que va a ser hacia donde nos vamos a ir encaminándonos moviéndonos para lograr vivir esa experiencia que estamos anhelando ese sueño que nos está llamando como la gran llamada en el viaje del héroe no la llamada empieza así por un sentir por una manera de uy quiero vivir esto y entonces activamos la confianza para saltar de la zona de confort de la zona limitada y empezar a a tirarnos a esa gran aventura de lo no cierto la confianza es creadora y esto me gusta mucho que lo tengáis claro y me parece importante porque cuando uno confía en sí mismo va a empezar a crear lo nuevo en el crear lo nuevo en esta parte de la co creación que hacemos con la vida es la que nos va a abrir todas las puertas todos los senderos para empezar a elegir dónde vamos a empezar a movernos y alcanzar ese logro o ese sueño de lo que queremos vivir activar la confianza como parte de la creación de lo nuevo que quiero vivir en esa nueva identidad uno cuando empieza a hacer este camino cuando empieza a salir de salir de la zona de confort donde voy a empezar a experimentarme de una manera nueva sin tener ni idea y dejándome sorprender va a empezar a superar bueno a superarse primero a uno mismo y a todos esos miedos que van a ir saliendo en el camino es es interesante ese salto esos primeros comienzos donde nos aventuramos a zonas que nunca hemos atravesado y donde vamos a ir soltando un montón de equipaje equipaje digo de ideas antiguas creencias obsoletas maneras de vivir sin sentidos donde vas a empezar a cuestionarte que que estado está que estado haciendo hasta ahora con mi vida quién es es quién estado siendo y si esto me está dando una satisfacción una tranquilidad interior y o ya no entonces ahí tenemos que desapegarnos del antiguo yo y desapegarse del antiguo yo es la cuestión de empezar a cerrar ciclos a cerrar ciclos con personas con trabajos con familia y cerramos esos ciclos para abrir unos nuevos nos quitamos toda esa parte de lo que he sido hasta ahora para emprender ese nuevo viaje hacia lo desconocido con unas grandes dosis de confianza en en mí mismo y creamos una nueva identidad quien he sido hasta ahora y entonces me parece perfecto todo esto me ha llevado a tener aprendizaje a crecer a descubrirme y ahora qué pasa ahora hacia dónde hacia la nueva identidad hacia la nueva evolución del ser que soy donde no me quedo parado sino que sigo siendo siempre continuo en mi propio descubrimiento en mi propia evolución es hermoso cuando nos paramos a hacernos estos planteamientos a veces se hacen a principio de año cuando cumples años pero cualquier momento es bueno y lo notas cuando sientes que te has quedado como atascado como que nada te está como ilusionando como que has perdido la motivación y cuando uno empieza a tener la falta de motivación es cuando la energía empieza a bajar cuando no hay ilusión y ahí es ese momento de chispa de decir pues quizás me tenga que replantear y empezar a cambiar a modificar valores empezar a cuestionarme creencias para ir hacia esta nueva identidad en ese salto hacia la nueva identidad es donde la confianza de que sí puedes hacerlo de que sí que estás capacitado porque si eso me está llamando si eso me está haciendo tilín o me está despertando emoción de motivación entonces esa energía me está diciendo venga que eso es lo nuevo que sí que puedes si te está llamando es para ti si no ni ni siquiera lo hueles entonces si ya tengo la llamada hacia lo nuevo es momento de decir si quiero si puedo y voy a ver cómo voy a activar la confianza la confianza de cómo es interna y yo siempre digo lo de no escuchéis fuera lo del cucurucho que no te escucho porque porque cuando cuando empiezo a preguntar a los demás y empiezo a decirles oye mira pues voy a hacer este plan nuevo o voy a cambiar esto voy a los demás van a empezar con sus miedos con sus interpretaciones con sus proyecciones y vas a quedarte otra vez como minimizado como diciendo no voy a poder no voy a ser capaz y realmente si crees que no eres capaz no vas a ser capaz si crees que no puedes porque no eres válido porque no está en ti es en talento no lo vas a desarrollar y no lo vas a descubrir y eso es apartarse del mundo para conectar con tus emociones con lo que tú sientes y emprender un camino que muchas veces es un camino solitario y solitario también es un camino hermoso porque en ese camino fíjate es como te vas a enfrentar a todo lo que son tus retos desde ti mismo o sea es como quizás vayas solo quizás nadie confíe en ti quizás nadie crea en tu proyecto pero que no te importe porque si tú crees en lo que estás haciendo si tú crees que sí que puedes vas a activar la creación vas a activar la co-creación y vas a activar que también todo lo que va a pasar y lo que te va a ir viniendo es que vas a ir creando esas posibilidades y esos caminos que se te van a ir abriendo desde esa confianza de creer que sí que es posible hay caminos que transitamos con personas pues caminos que transitamos con familia o con hijos pareja amigos y hay otros caminos que transitamos solos estos caminos para mí son muy bonitos muy hermosos y son los que dejan mayor aprendizaje en la vida esos caminos de transitar de transitar solo donde las personas no tienen fe en ti no tienen fe en tu proyecto no tienen fe en tu carrera y donde te tienes que aislar de el exterior para no perder el foco de hacia dónde vas tu foco y tu creencia es la que va a dar el resultado del logro y de conseguir eso que sientes dentro que sí es posible hay entonces esta vez se me vienen un montón de momentos en mi vida donde te dicen que después que estás loca que dónde vas que estás poniendo en riesgo y tu carrera o yo que sé no las locuras de la mente y donde yo sentí que sí que ese era el momento de arriesgar que ese era momento de retarme que ese era momento de soltar y ese era el momento donde yo quería transitar y conseguir aquello que ya podía ver en lo no visible y fijaos que digo que somos capaces cuando tenemos esa confianza máxima en nosotros de ver de alguna manera es como que ya visionamos o como que ya nos vemos haciendo diciendo tocando aquello que todavía no no está pasando entonces es como si esto lo sientes en este momento si si ya puedes ver si ya puedes ir más allá a oler a sentir eso que te ha llamado el llamado simplemente es da los pasos con confianza creyendo en ti porque seguro seguro que lo vas a conseguir seguro que lo vas a lograr son muchos como diría yo son muchas las piedras que no solamente nos ponemos en el camino las propias zancadillas nos las ponemos nosotros no hay que buscar culpables somos ya los que ponemos ahí los obstáculos para incomodarnos el camino o bueno o buscar las excusas y las justificaciones por las que no vamos a hacerlo no vamos a emprender y en la vida sin retos y sin atrevimientos se queda en vía muerta el la mayor pérdida o el mayor digamos dejar de descubrirnos o dejar de creer en nuestros mismos y perdernos en ese camino es el no atrevernos a ser quien realmente somos y eso solamente lo sabemos cada uno de nosotros no pero no podemos preguntarle al otro oye quién soy yo oye para qué valgo hay veces o sea que necesitamos de personas personas que nos apoyen personas profesionales para abrirnos esas zonas para dejarnos ver esas zonas que están en vía ciega o que no puedo ver por mí misma pero hay otras que la intuición y el sentir es la que nos va a hacer esa guía la fuerza de movimiento la tienes en confiar en ti la fuerza de arriesgar y la fuerza de tomar esos riesgos para tu propia superación están dentro de ti entonces confía en ti ten fe de que eso que sientes y eso que crees y eso que ves es posible y si crees que es posible lo harás perfectamente y bueno esto es cuando confías en ti es que estás creyendo en ti cree en ti confía en ti y da el gran salto fuera de esa zona límite para volar libre y alto gracias